¿Sabe qué es usted? Un ejemplo de superación personal. Eso es. Por lo tanto, tengo algo muy importante que decirle. ¿Usted irá? Quiero... Quiero que termine la tesis que dejo a Medias. Quiero que se titule lo más pronto posible. ¿De verdad quiere eso? Usted se lo debe a sí misma, Marcela. Además, sería otro motivo de orgullo para su familia. ¿No es así, Fernando? Con bien orgullosotos nos sentimos de la flaca. Todos. Todos, sí. El mundo es un gran teatro en donde todos somos actores. Todos. Todos. Unos buenos. Otros muy malos. Pero qué descuidados hoy. No les he ofrecido nada de beber. ¿Se te antoja algo? No, no, nada. A mí me gustaría que me dieras permiso de buscar a Juan Carlos por aquí. Es que me muero de ganas por abrazar y besar a mi hijo. Es muy travieso, sí, ya lo sé. Pero es un amor, ¿a poco no? Ay, no te quedes callado. Puedes decirlo. ¿Verdad que es un amor? ¿Verdad que sí? Ya ves la muerte de Juan Carlos. Recuerdo cuando me pidió comprarme parte de mis acciones. Llegué a apreciarlo tanto que sí, lo tengo que admitir, que lo imaginé como el socio más joven de mi empresa. Tal vez no debería recordártelo, pero yo te pedí lo mismo y prometiste considerarlo. Y así será. Deja que el proyecto de Playa Majagua sea una realidad y te prometo que vamos a ver lo de tus acciones. Sí, claro, cuando tú lo decidas, cuñado. Sí, cuando yo lo decida. Lo único que él quiere saber es que su vástago defraudó a Grupo Imperio, ¿verdad? A fin de comprar tres millonzotes de dolarucos en acciones, ¿verdad? Mire, en efecto, esa fue la intención del licenciado Caballero. Sin embargo, nunca recibimos tal cantidad. Ese dinero jamás llegó a su destino. ¿Qué, qué, what? En Acapulco hay mar, hay albercas. Los que van son extraños. Uno no sabe qué mañas tengan. Yo no voy a exponer a mi nieto por la necedad de tu hija. Es tu hija también y la única que tienes. ¿Qué, no te importa lo que ella sienta? Lalito me ha costado más a mí que a Elena. Es más mío que de ella. Es el único hijo varón que tenemos. Y lo único que quiero es cuidarlo. Qué lástima que no siempre hayas querido cuidar así a un niño. Lo único que sé de usted es lo que viene en su currículum y lo poco que me ha contado. Bueno, pues, ¿qué más le puedo decir que no sepa, no? Que soy una viuda, sola, trabajadora, con ganas de superarse, luchona y pues bien llevada de esos, ¿cómo no? Queremos que tú te hacías cargo de los servicios. Yo misma te di los recibos este mes. ¿Me estás diciendo que no pagaste nada? ¿Sabes qué, Kevin? Búscate una lámpara. Y pilas. Unas velitas, cerillos, algo. Pero apúrale, ¿eh, hijo? ¿Cómo no te da este ritmo? ¿Y tú qué? Ayúdale a tu hermano, sirve de algo, mijita. ¿Así se te olvidó? A ver, ¿por qué me da recibos a mí? Sí, ya sabes, Cristian, que cómo tengo la cabeza, flaca. Ay, tranquila. Bueno, al rato te veo, cachito. Elena, esta vez no te vas a poder resistir. Oye, por cierto, ¿dónde está don Pluti? ¿Por qué no encuentro sus grandes pectorales por aquí? Ay, mi marido, le agarró un gripón y se quedó en la casa. ¿Qué, qué, what? Bueno, le insistí en quedarme a cuidarlo, pero finalmente me convenció y aquí estoy. Ay, pobrecito, se va a tener que quedar en cama. ¿Y en cama de quién? Pues, ¿cómo que en la de quién? En la nuestra, Eva. Ay, pues sí, es verdad. Se quedó por allá. Ay, válgame la Virgen Santísima y Jesucristo todos juntos. O sea, con esto igual le dije que había toda la peluca y me la tapo y ya. Eva. Llévate pronto la gorda. Y tú, ojalá revientes y te mueras pronto, maldita ballena. Por favor, Antonia. Piensa en lo que te he dicho. Trata de entenderme. No me quedaba de otra más que usar este disfraz. No te creo. Nada. Te lo suplico. Todo lo que te estoy diciendo es cierto. Esa es toda la historia. Y ahora quiero suplicarte, implorarte, Antonia, que no me delates. Ay, no sé. No sé, debo pensar en todo esto. Y según tú, ¿quién te traicionó en la empresa? ¿Quién hizo ese fraude inculpándote a ti? Me da mucha pena contigo, Antonia, pero tengo mis razones para sospechar de Plutarco. Ay, eso es una calumnia, Juan Carlos, por favor. Es que todo indica que fue él. Me tendría una trampa y piénsalo, Antonia. ¿Quién salió ganando con mi supuesta muerte? Él. Él y nadie más que él. Mi marido no sería capaz de eso. De eso y mucho más. Y por eso me urgí era tu casa, para abrir la caja fuerte. Estoy seguro de que ahí están todas las pruebas de que fue él quien hizo el desfalco. Es que si eso fuera cierto, Plutarco sería un monstruo y no lo es. Yo sé que lo adoras. Pero si él ya te vio a planear todo esto por dinero, inclusive Adriano y tú podrían estar en peligro, Antonia. Ay, Plutarco sería incapaz. No, 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 Plutarco, no. Bueno, la única manera de que estés segura es ayudándome a conseguir estas pruebas. Juntos podemos resolver esto. Tú eres una mujer noble. Eres una mujer justa. Ayúdame, por favor, a encontrar la justicia. Y obligado por las circunstancias, tuve que usar este disfraz. Pero créeme, todo lo hice por amor. Por el gran amor que le tengo a Elena. Ay, ¿sabes cómo me gustaría decirle en su cara todo lo que es? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Ya, diría, ballena, cachalote. ¿Qué más? ¿Qué más? Manantí, marsopa, mamón, elefanta y popótamán. Ojalá y con decirle eso bastara para que reventara de una vez. Ay, yo no sé cómo la muy bruta no se da cuenta que un hombre como tú sería incapaz de casarse con un mastodonte como ella. Si no fuera por su dinero, obvio. Y sus acciones, Blanca Nieves. Yo juro que ya me cansé de rogarle a mi Dios que la fulmine pronto y me deje libre. ¡Libre! Por favor. Sí, pero mientras vean a Cachito, enanito, me falta... Ay, sí, sí. Te juro que te voy a hundir. ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Pero tú! No va a saltar a nadie. Ni a tu hermano, ni a tu salvadora, Eva. Tú de aquí no sales viva. ¡Deténla! Métete que es mejor que nadie te vea. ¡Ah! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Antonio! ¡No! 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 En la primera oportunidad que tengas, ayúdala a bien morir. ¿Pero, Reca? ¿Es eso? ¿O nos lleva a la tristeza? A ti te va a quitar todo, te va a dejar en la calle y nos va a meter presos por intento de homicidio. Yo no soy un asesino. Siempre hay una primera vez, Cachito. ¿Es eso? ¿O nos va a arruinar? Ya muérete, gorda infeliz. Ya deja de martirizarme. Si ves una luz al final del túnel, síguela. Desaparece de mi vida. Así me podré quedar con tu herencia o las acciones. y con Elena. Nunca te pedí nada. Pero ahora... es el momento, Antonia. Muérete. Muérete ya. Antonia. Antonia. Hermana. ¡Doctor! 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 Antonia. Antonia, ¿qué quieres? ¿Qué quieres decir? ¡Antonia! ¡Doctor! Abrió tus ojos y luego no se arrolla esa cosa. ¡No se va a sonar! La paciente fue la señora Silvia Romero de Moreno. Sí, es mi mamá, Silvia. Es mi mamá, pero que yo sepa nunca estuvo en un hospital. Lo siento, pero aquí dice que hace más de 25 años la señora Moreno estuvo internada por un problema grave. Yo no contaba con que la primera vez que se usó la paciente fuiste tú, que tuviste un problema muy delicado. Ay, ¿te dijeron qué me pasó? No, no, por eso quiero que tú me lo cuentes. Porque estuviste en el hospital, porque yo nunca supe nada, mamá. Pues lo que pasa es que me caí de las escaleras y pues sí, pues me golpeé, pero tampoco fue tan grave. Tú apenas tendrías tres o cuatro años, cuando mucho. Por eso, ¿no te acuerdas quién es que le ponga azúcar? ¿Eso es todo? Sí, un poquito. Pero ¿por qué nunca me lo contaste? Ah, ya te dije, estabas muy chiquita y cuando creciste, pues ya no tenía caso. Voy por unas galletitas para un café. Ya no me da miedo nada. Ya no me importa quién sepa de lo nuestro, quién se entere que estamos juntos. No me importa. Uy, qué intenso. Lo único que quiero, mi amor, es que me contestes algo muy importante. ¿Qué? Paola. ¿Te quieres casar conmigo? No sabe usted cuánto me ayudan sus palabras. Su presencia es un bálsamo en estos momentos de desesperación. Ay, Plutarco. ¡No, Plutti! ¿Qué creen, Plutti? ¿Qué creen? Queremos apoyar a Michal y Porras para levantar el ánimo. Así que, ¿qué dicen? Porra. Una, dos, tres. ¡Sí, que te gusta la misma, papá! ¡Sí, que te gusta la misma, papá! Adriano. Usted tiene un nuevo mensaje de voz. Paola, perdóname por lo que pasó anoche, por favor. Me moría por hacerte el amor, como siempre, pero la muerte de mi hermana me tiene muy alterado. Mira, como sea, no quiero que estemos distanciados. Te espero hoy en mi casa. Tengo una sorpresa para ti. Te prometo que no te vas a arrepentir. Desgraciado. Yo estoy enamorado de Paola. Mis intenciones con ella son serias. Nunca has querido a nadie. ¡A nadie! Eres un infeliz. No mereces vivir. ¿Qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Va a disparar! ¡Ándale! ¡Dispare, pues! ¡Dispare si se atreve! A ver, dígame si se atreve. ¡Mándale! ¡Dispare! No es ningún chantaje. Y mi hijo se queda en esta casa. ¿Les guste o no les guste? Te recuerdo que el alito no es tu hijo, es tu nieto. No confundas las cosas con el pasado. Este café me está frío. Caliéntamelo. ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Paola. ¿Tú sientes algo por el...? Paola. Paola, por favor, dile a tu papá que tenemos meses saliendo juntos, que fuiste tú quien me buscó, que al principio ninguno sabía con quién estaba saliendo, pero que ahora nos queremos. Por favor, díselo. ¿Es cierto, Paola? Pensaba en casarse. Papá, yo ni muerta me casaría con Adriano. ¿Qué? Tendría que estar loca para andar con un viejo como él. Aguanté los sosos de llevarlo con mis amigos, de verlo comportarse como un chavo de mi edad, le soporté los achaques, lo aburrido y hasta sus estúpidas ganas de casarse conmigo. ¿Entonces por qué te acercaste a mí? ¿Por qué hiciste todo eso? Para darle una lección a mi papá. Para que él viera lo ridículo que se ven los viejos con chavas como yo. Para que se olvide de querer casarse con una chava que podría ser mi hermana. Don Adriano, ve a una mujer no con los ojos, sino con el corazón. Elba María, muchas gracias por sus sabias palabras, me da aliento. Es usted una gran mujer. No, no, pero sí. No. No, no, porque por ella se lleva y cruzo el límite del viento. Crece en mención, lo que siento y tengo un buen presentimiento.